Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz ¿Se puede saber qué haces acá? Me trajo el abuelo ¿Qué? Te voy a matar porque... Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar No sabes que tan mal no puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté amar a alguien más Que fuese como tú Ya beso y regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú ¡Bravo, bravo!